¿Cómo que ya está andando? Se dice, estamos en el aire. Buenas tardes compañeros y amantes de Radio Gato. Pa, 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 mira. Hoy es viércoles, señores. ¡Que me gustan los viércoles! ¿Para ti es viernes, no, Pelú? Sí, los padres no se puede estar, porque hay mucha gente que ya sabe cuándo libro y cuándo no libro. Me lo dicen después en la calle. Tiene coído los números. Pa, pa, pa. Señores, hoy tenemos un invitado especial. Un hombre de los que tuvo la puta delante y arriba de la cumbre. ¡Ajelito Trujillo! ¡Hay un saludo a él! Pa, pa, pa. Mira. Mira, mira, mira. Mañana es viernes. Mira quién tenemos aquí. El petre de los viernes. Vamos a ver, señores. Esto cabe en la lista más grande. Vamos a tener que hacer un cambio drástico. ¿Se dice así, Pelú? Sí, sí. Vamos a ver. Como quítate, sí. A la gente que cumple años, que ellos saben que están cumpliendo años y el Facebook me lo llevan, no los voy a etiquetar. ¿Vale? Están al tanto que los voy a nombrar, pero no los etiqueto. Solo voy a etiquetar las menciones especiales, que son los que a mí me da la gana. Y las peticiones de cumpleaños que no me tienen en el Facebook. Mi sobrino, o mi tío fulanito, o mi hermano, o tal, ¿vale? Los que están en el Facebook, no los voy a etiquetar, los nombraré, los felicitaré, pero no tal. Ahí sonando un móvil. Sí, el mío. Es el tuyo, después los llama, que estamos ocupados. Mira, mira, mira. ¿Qué empezamos? Mira, mira. Decías tú que no venía, mira. ¿Éste no oye? ¡Silencio! ¿Qué quieres? Niño, estoy trabajando. ¿De cuántos quieres? ¿De cuántos quieres? ¿Otro de diez? Mira, trapillo. Señores, aquí están trapillando. Vamos a ver. Señores, empezamos, que vamos a ver café en otro tiempo. Hoy miércoles tenemos a Mónica, de parte de Nizamar, de Lina y Familia, y Elvira y Familia. Esta niña está, por lo visto, en Miami, si no me equivoco, la de Miami es mañana, pero por allá. Mónica, felicidades, de parte de la familia, que la quieren mucho y que la echan de menos y todo lo que se dice, que se le estira, se dice todo eso. Que queremos mierda, nada más. Besito, Mónica. A José León, que se está cumpliendo hoy. José Antonio Delgado, este es un amigo de la mili, tío. No lo vi, no lo veo hace cuarenta y cinco años. No, tanto no, pero... Dile que se... Pero para allá. Cuidado, ¿qué edad tienes tú, maricón? Una barba. Mira, voy a tener que quitarme la barba, tío. ¿Tú crees que me la dejé para disimular un poco? Y ahora la gente dice, mira, ven a ver, te cántanos una canción y tal. Ray Cornández también está cumpliendo años hoy. Verónica Granado Artiles. Ayose Moreno, de parte de Jerry Suárez de Montaña de la Arena, es un amigacho de Ayose, está cumpliendo, ¿vale? Hoy, de carácter retroactivo. Más atrás. Felicidades, a Carlos Ruiz. Hoy es día de Moisés. A todos los Moisés. Felicidades a todos los Moisés. Ese tío fue el que partió, el que dividió el mar rojo ese. Felicidades a todos los Moisés. Otro de carácter retroactivo. Ariel. Que es el rey de Ana Sofía. Felicidades, Ariel. Se me ocurre algo, pero no lo voy a decir, porque igual hay ropa tendida. Menciones especiales. Dios mío, pero hoy, pero vamos a ver. No, no, no. ¿No puede ser que hayan cumplido tampoco hoy? Sí, sí, sí. Yo pongo como la que quieras. Este sí. Eso es otra cosa, eso es otra cosa. Sí, eso es lo que tengo, ¿eh? Por eso entonces las menciones especiales han crecido. Es que si no el muchacho se pega a la de Dios para poder meter Luis en el móvil. Yo te veo, por eso me lo digo. El problema es etiquetar a la gente. Eso es. Bueno, Vero Rincón Rodríguez y Loli González. Y Juana, por supuesto. Y nuestra amiga Lucila. Y Pollito Orpajá. Y mi suegra. Y tu suegra Pino. Y Conchi. Y tu tía Mar. También, y Conchi. ¿Qué Conchi es esa? Esa es la vecina. La vecina del peluco Conchi. Y... ¿De ti Luis de tu hija? ¿Qué? A Titi Luis. La bendición, Titi Luis. A Javi Hernández, que es de Pardilla, Bú, está de vacaciones, el tío. Disfrútalo, mi niño. Mira, a Ángel, a Ángel. Lo tengo en interrelación, me puse a buscarlo en el Facebook. Es que salió antes al principio del vídeo. Sí. Este hombre es de las Fuerzas Especiales de Protección Civil. A los de Capró, a los de Limpieza, a los de Gasoy, etcétera, 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 etcétera. De todas las estaciones, ¿vale? A Saray, que está pasando un momento delicado, está media chunga, tal cual. Recupérate, mi niño. ¿Quién más? A la amiga Fabiola, Fabiola Geno. Y... Ah, y a Domingo Ordejinama y a su madre Luisa. ¿Vale? Y con esto y un micollo, hasta mañana la soy. Yo, si usted me lo permite, quiero darle... Sí, pues, faltaría más, faltaría más. Quiero darle... No, no, no. Quiero darle ánimo a la familia, a la madre y al padre de Suleyma, a nuestra compañera de aquí de... Ah, sí, muy bien. ...de información y darle mucho ánimo, que de todo se sale. Muy bien, ánimo, ánimo chiquillo. Venga, Suleyma, tira para adelante, jodida. Venga, un abrazo. Venga, mañana más y mejor. Venga, hasta mañana, a ver el café. Vamos a ver el café.